Hola, he dicho, hola, es igual, si nadie me responde, nadie dice nada, todo el mundo se calla. Bueno, me da igual, ¿qué iba a decir yo? Bueno, en principio, después de este merecido aplauso, para todos, para mí también, pues, vamos a, estamos a comenzar, estamos todavía con, bueno, estamos todavía, estamos con la segunda parte, he tenido que hacer mucho, mucho trabajo fuera de cámara, porque a tiempo real, casi, casi, pues era casi casi imposible, ¿por qué? Subía una cantidad de vídeos enorme, ¿por qué? Llevo un trabajazo enorme el que hemos hecho, ¿eh? Porque no se trataba solo de, de subir, de, digo, de subir, de podar la copa y reducirlo, sino que, como veis en el primer vídeo, hemos quitado toda la copa, todos los verdes, con esta poda rápida y, a continuación, luego, con la tijera de podar ya, porque son ramas más gruesas, hemos tenido que podarlo todo para retrasarlo mucho más todavía. Al final, hemos hecho, lo hemos retrasado muchísimo, muchísimo, bueno, hemos dejado un árbol de 80 centímetros, 80 centímetros de ancho, y 65 centímetros de alto, 65 centímetros, 65 centímetros de alto, 65 centímetros de alto, a ver por aquí y aquí bueno aquí bueno un día vendrá y habrá que taparlo hasta aquí habrá que estar en una maceta muy bajita pero bueno si 65 justo 65 de 65 tenía 75 es decir le hemos bajado 10 centímetros hemos bajado la copa 10 centímetros hombre 10 centímetros casi casi medio palmo le hemos bajado 10 centímetros es decir que y luego teníamos de ancho 1 metro 10 1 metro 10 centímetros de anchura de contorno el contorno de la copa lo hemos dejado de 80 hombre de 80 a 110 80 a 85 si se podría decir que 85 ahora cuando vea una brotación vamos a ponerlo en 85 de 80 a 85 es decir que hemos quitado 25 25 centímetros de 25 centímetros en todas las circunferencias de la copa 25 centímetros es decir que serían unos 12 y medio por cada banda es decir que 12 y medio medio palmo 12 y medio por aquí 12 y medio por allí total 25 25 centímetros a todo el diámetro le hemos quitado 25 centímetros es decir que se nota bastante se nota bastante mucho no sé si sale allí entero la estoy mirando ahí ahora a ver si sale si más o menos le he puesto la cámara un poco más cerca para que se vea más o menos el trabajo porque lo he alambrado todo todo está alambrado ahora estoy bajando un par de ramas con tensores después de haberlo alambrado ya voy a ir voy a bajar un poquito esta rama de aquí he bajado aquella de atrás la trasera la he bajado ya con poniéndole un tensón de un tensor aquí de como se llama esto ahora ahí va con cinta ahí va que más rafia ahora no me salía ahora no me salía el nombre no me salía la rafia rafia artificial esta de plástico es buenísima esta rafia artificial sirve para todo para los injertos es buenísima porque con cuatro vueltas apretamos y aprieta mucho 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 es muy fuerte y bueno voy corto por aquí corto por aquí y tenemos un tensor puesto mucho mejor que las bridas porque esto no dejándolo en hueco no apretándolo ahora la rama aquí abajo y arriba también en hueco todo siempre siempre está tirando haciendo fuerza presión y nunca llegaría a estrangular nunca llegaría a estrangular es decir que aunque lo dejáramos un año dos años tres años ya esto llegaría a podrirse y se rompería sola ya podrida por tanto no hay tiene menos peligro que que la brida la brida la brida a veces la apretamos apretamos y y estrangulan bueno y ahora a ver yo he hecho un vistazo ahí porque esta de a mí creo que necesita también bajar esta de aquí y esta y esta de aquí también necesita bajar un poco también esto es con tesores porque esto con alambre ya es imposible son ramas muy viejas muy viejas muy gruesas y necesitan pues esto pues tesores y este no me llega para dos a ver para dos puertas igual sí igual sí pero hay que bajarla aunque este en el frente quizás quizás está he intentado bajarlo un poquito nada más con los alambres que tiene puesto ya así por ejemplo así y ya está y esta no le voy a poner a esta no le voy a poner el tensor entonces a la que sí habría que ponerse el tensor un poquito sería quizás a esta de aquí quizás sí habría que ponerle un tensor para bajar un poquito así para que se para más el ápice también ya y que no se forme un ápice tan grande que toda la copa se convierte en un ápice a ver si si me basta con este a dos puertas hombre dos puertas no que va bueno esto lo dejamos aquí vamos a sacar aquí un trozo un trozo de cuerda a ver hasta que bueno esta si la atamos aquí nos va a bajar bueno ah que es para esta si he traído yo de traer esta no la vamos a traer para acá no va a ser desde aquí bueno aquí hacemos un nudo que no sea corredizo así un uso no corredizo para que quede un espacio abierto de la de la rafia aquí y se puede meter se puede meter el dedo aquí para va a estar siempre tirando para arriba igual se va a clavar un poquito por abajo pero no va a estrangular nunca la rama y aquí la vamos a poner aquí así que voy a cortar así otra vuelta más y otra vuelta más por aquí bueno esta es muy barata esta rafia estos rollos muy baratos traen muchos metros es decir que tampoco tenemos que andar por un con por un trocito lo que pasa es que claro vale más que sobre siempre que no que parte aquí ya esta es la primera vuelta la primera vuelta es cuando hay que bajar ve bajamos con la mano tiramos de la cuerda y lo podemos bajar todo lo que queramos que por cierto ya no quiero más ¿qué hacemos ahora? lo que no se nos afloje y le damos otra vuelta más para que sea más fuerte todavía así y ahora pues anudamos aquí fuerte aquí a la derecha la huerta otra huerta así queda mucho más firme anudamos aquí pues ya todos los alambres terminado de alambrar lo he alambrado totalmente dije que no lo iba a alambrar que iba solo a reducirlo pero una vez ya digo hace mucho tiempo que no se limpiaba entonces lo he limpiado todas todas de todas ramitas secas de todo saneado total totalmente saneado y alambrado y y todas las ramas ahí compuestas lo mejor que bueno ahí donde me parece para la perfección de la copa para perfeccionar la copa porque la copa o las copas porque resulta que este árbol pues ya se podría decir casi casi yo podría decir casi para mí de todos los que tengo es mi árbol favorito está un poquito de ir a pelear pero pesa mucho no lo voy a mover pues resulta y estaba diciendo ahora mismo ya es un árbol casi 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 alguno va a decir Antonio no seas tan bueno pues lo voy a decir porque me da a mí la gana porque yo quiero es casi casi ya un árbol perfecto casi casi el árbol perfecto según mi criterio entonces ha llegado el momento de decir ya está para mí este árbol está terminado terminado cuidado de estructurar de la estructura luego hay que el árbol nunca se acaba el bonsai no se acaba nunca siempre siempre tenemos que estar trabajando en él pero qué ocurre ahora pues ahora lo que ocurrirá será que ya difícilmente tengamos que volver a alambrar otra vez aparte de a lo mejor una ramita que se pero muy poco muy poco alambrado ya va a necesitar este árbol ya entonces casi casi podríamos decir que el árbol está terminado y ahora qué es lo que hay que hacer ahora con el árbol ahora es cuando hay que crear ya el árbol el bonsai se crea a partir de que de que ya lo tenemos terminado tenemos el diseño ya que queremos cuando pensamos ya que el árbol ya es perfecto para ti perfecto para ti la perfección no existe ¿por qué? porque la perfección no es perfecta y claro pues ahí es donde ya tenemos que parar de de manipular porque ya tenemos las ramas compuestas todas las que queremos compuestas en el sitio que queremos lo tenemos todas las copas ya formadas ya ramas ya viejas es decir que esta va a ser la estructura que va a mantener el árbol ya y ahora de aquí en adelante todo lo que hagamos ya serían trabajos de de poda pues cada año pues habrá que podarlo un par de veces o tres depende de las de las veces que queramos podarlo de poda verde poda verde poda verde y luego pues eso pues limpiar cuatro toconcitos que de un año para otro de la brotación nueva del año pues siempre se secan algunas pues bueno que necesitará simplemente un poco de limpieza nada más cada año y poda verde y poda verde y mantener ya la mantenerle a la figura del árbol la estructura que tiene irla manteniendo nada más ya pero ya todo esto con poda bueno voy a poner a ver para bajar aquí de aquí a de aquí aquí sería el sitio ideal aquí por ejemplo para mí es casi casi uno de un árbol ya un árbol ya perfecto ya perfecto pero para mí que lo diga algo Antonio dice que es el árbol perfecto es el suyo no cuando tengamos ya un árbol con estas características ya y tan adelantado ya pues casi casi ya tenemos el árbol perfecto lo estoy diciendo en general y entonces cuando ya tenemos que claro y no fijarnos tanto cuando estamos cultivando árboles cuando estamos con una planta a ver las plantas todas son los bonsais son plantas a ver el bonsais no es no es una planta extraterrestre es una planta como cualquier otra ya se lo he dicho cuarenta mil veces ya y no me hacéis caso joder es broma he dicho el bonsais es una planta no dejes de ser una planta pero claro mientras que es planta estamos juzgándola la juzgamos le decimos ah ese trabajo no me gusta eso no se hace eso no se hace hay que cultivarla la planta cultivarla hacer una planta fuerte engordarla todo lo posible si quieres engordarla es decir cultivándola en espacios amplios donde el árbol pueda crecer libremente y pueda desarrollarse sin sin ninguna retención ni nada que lo impida desarrollarse es decir que no tenemos que estar siempre que si corto que si quito una ramita que ha salido una ramita la tengo que quitar no 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 hay que dejarlos crecer y si puede ser siempre en recipientes siempre mientras más grande sea el recipiente para engordar el árbol más gordo será el árbol más fuerte será el árbol digo el árbol porque en principio cuando lo estamos cultivando pues son plantas pues que lo he dicho muchas veces que toda planta lleva un bonsai dentro solo hay que sacarlo solo hay que sacarlo hay que buscarlo quiere decir que el bonsai no se hace digo el bonsai no nace sino que el bonsai se hace el bonsai hay que hacerlo el bonsai se hace no nace por tanto no esperemos que un bonsai se haga desde un principio plantamos un plantoncito que lo he visto muchas veces pues planta un plantoncito en un tiestecito muy pequeñito ya definitivo y decía aquí voy a hacer un bonsai error 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 jamás tendrá un bonsai vas a tener una ramita vas a tener un arbolito pequeño un mini un mini que no vas a notar la diferencia siquiera de en crecimiento entonces la diferencia entre un bonsai y lo que llamamos una planta ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia es la formación que le damos a la planta y la forma sigue siendo la misma planta pero con diferentes formas lo que no se puede decir ahora tengo que cambiar tengo que cambiar todo cambiamos la maceta vale le podemos poner la maceta que queramos pero cambio todo ahora mientras en una planta estamos en maceta cultivando cualquier sustrato cuando llega a hacer bonsai en un tiesto bonito ya tenemos que poner que si sustrato x no digo nada para que no se enfade nadie abonos x no se que x y todo x y x x l de unos precios escandalosos bárbaros cuando no es necesario pues si tenemos la misma planta es la misma planta que hemos tenido durante años 3, 4, 5, 6, 10 años en una maceta cultivándola y formándolo y cuando está formado ya al pasar lo de esto y decir mira que bonsai tiene que ser con otros productos y hay que cambiar todos los productos no no ¿por qué? ¿por qué? si sigue siendo la misma planta solo le hemos cambiado la forma darle forma a una planta no tiene por qué cambiar las necesidades de la planta y un bonsai simplemente es una planta transformada que todo aquel que tenga una planta pues tiene un bonsai en su casa tiene un bonsai en su casa una planta en maceta es un bonsai con forma de arbusto con forma de lo que quiera pero tiene un bonsai solo tiene que cambiar la forma darle forma la forma que más le guste le da forma y dice ahora me encanta ahora parece un arbolito tiene que darle forma de árbol pero esto quiere decir que que por cambiar la forma a la planta tengamos que cambiar todo la forma de cultivo no pues no es necesario que coste que cada cual puede cultivar con lo que quiera puede gastar los productos que les dé la gana los abonos hay abono para bonsai a ver abonos para bonsai como que abonos para bonsai los abonos son abonos para las plantas es que un bonsai tiene que tener abonos diferentes a la planta porque le hemos cambiado la maceta y porque le hemos cambiado la forma quiere decir que ya no sirve el abono que utilizábamos antes para cultivarlo y que se cultiva también y crece también quiere decir que ya no vale ya no sirve porque ahora ya es un bonsai porque le he dado formas diferentes si le he dado formas diferentes tenemos que alimentarlo de otra manera y tenemos que cambiarle todo pues no no hay por qué podemos hacerlo con el mismo sustrato con el mismo abono podemos y tendremos bonsai también también vamos a tener bonsai igual ahora es un producto que nos venden que dice que sí para los bonsai si quieres un bonsai tienes que ponerle no sé qué no sé cuánto no digo nada para no ofender a nadie me estoy infalando y todo madre mía esto no es que no no quería pero es que me estoy infalando me estoy infalando y todo me estoy cayendo un cabreo me estoy cayendo un cabreo es que me estoy hasta cabreando y todo eso Antonio por favor que pasa hijo por qué que no es necesario tampoco enfadarse tanto hombre que por donde me estoy esto por Dios por aquí es que voy a alamblar una rama esta rama que se me cae un poquito aquí la voy a meter aquí más arriba estaba diciendo que que si bueno en fin eso que que todo el mundo es libre de utilizar lo que le dé la gana lo que quiera pero que no diga nadie no me entere que si no es con Akadama o que si no es con Abono japonés o si no es con no sé qué con no sé cuántos conoces que no se pueden tener con Zay pero claro que si igual 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 o diría que mucho más barato y ahorrándonos mucho mucho dinero mucho dinero ahorrándonos mucho dinero e incluso eh consiguiendo incluso muchas veces eh quiero tampoco ahora pasarme tampoco incluso hasta mejores resultados hasta mejores resultados diré en algunos casos para que no haya malos entendidos tampoco pero no olvidarse nunca que no deja de ser una planta el bonsai bueno ha cortado tenía que haber seguido hasta aquí para subirla aquí un poquito pero bueno la subiré de aquí a atrás va a estar ahora esta también tengo que dirigirla un poco para arriba y subirla un poco para arriba también vamos a anclar aquí mira que he puesto alambre ya es decir que que cultive cada cual como quiera como le dé la gana pero ahí que que no pues el bonsai tiene que tener productos diferentes ya no se puede que un bonsai no se puede mantener claro mucha gente piensa es que los bonsais son muy difíciles es que es muy difícil es que yo no encuentro sustrato no encuentro sustrato porque aquí no hay o esto es que es muy caro entonces yo no puedo hacer un bonsai yo no puedo hacer hombre por Dios por Dios santo pero eso no se le puede enseñar a la gente lo digo a todo el mundo por todo yo también me meto igual mismo que no se puede que habrá formas que no se deben hacer pero también hay otras que tampoco se deben hacer que no se tienen por qué aquellos que no conocen el bonsai es que un bonsai es muy difícil es que un bonsai es que tiene que tener esto tiene que tener aquello tiene que tener lo otro esos carísimos yo no me dedico al bonsai que no que os podéis dedicar bonsai todo lo que queráis con cualquier sustrato va a ser mejor o peor pero hay que hacer un sustrato siempre drenaje se trata de buscar un sustrato pues que tenga un buen drenaje como todas las plantas cuando queremos poner una planta si queremos que tener buena planta tenemos que hacer darle un sustrato que tenga un buen drenaje y tenga también que un sustrato también que mantenga un grado de humedad suficiente para mantener la planta echarle sus abonos y simplemente con eso ya tenemos un bonsai un bonsai es cambiar la forma nada más es darle forma a una planta darle forma otra vez con los mosquitos a estas horas me vienen los mosquitos aquí ayer me me acribillaron y hoy me vuelven a acribillar otra vez es decir que no por favor no cambiar las necesidades de la planta porque lo hayamos cambiado de tiempo porque le hayamos cambiado la forma a la planta seguimos con la misma planta ¿cuántas veces he dicho esto yo? bueno no sé por qué y me han caído de todas clases parece que que un buen bonsai es aquel que que cultiva como como le dicen los japoneses como le dicen pero nosotros no podemos tener nuestro propio criterio y decir no yo voy a cultivar con otra cosa yo voy a cultivar con mis sustratos que tenemos en todas las partes del mundo tenemos sustratos de todas clases buenísimo todo para que tú me digas a mí que yo tengo que ahora que poner una planta un olivo sembrar un olivo y que un olivo tiene que estar sembrado en la calama pero qué más dices tú si los olivos los tenemos aquí en Europa en Europa y bueno y en todas las partes del mundo donde esté el olivo los olivos se crían se crían en los eriales en tierras piedras en terrenos arcillosos terrenos arenosos terrenos de de toda clase de sustrato en la en la naturaleza en el campo se crían bueno ahí donde 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 lo ponga y se cría el olivo el olivo por qué tengo yo que ponerlo con la calama por favor si la calama solo sirve para además es una gravilla y además nos lo dicen y todo la calama es una es una arcilla es una gravilla una arcilla estéril no tiene carece de nutrientes si carece de nutrientes si es una gravilla y es una arcilla porque no me busco una alternativa de arcilla también para darle arcilla simplemente para ponerle componente de arcilla también si lo necesita porque a lo mejor son plantas que no son arcillosas y no les gusta la arcilla y si no les gusta la arcilla pues si le ponemos a cada a cada más ¿qué estemos haciéndole? poniéndole algo que no les gusta a la planta porque hay árboles que se crían en terrenos arcillosos y se crían mejor que otros hay otras plantas que no pero aquí todo el mundo le pone a cada más a todas las clases de plantas a todas las clases de plantas a cada más hay que poner a cada más a cada más por favor si plantáramos todas las plantas que tenemos en el campo en la cada más toda la mayoría no sobrevivirían ¿por qué sobreviven? porque tienen que aportarle mucha agua y mucho abono tienen que tener el abono constantemente ¿para qué? para que no les falten nutrientes tienen que estar aportando nutrientes siempre aportando nutrientes que no les falte el abono agua tres veces mientras regas un árbol de estos con la calama tienes que regarlo tres veces pero qué ventajas tenemos y encima te cuesta un ojo de la cara y resulta de que al final dicen pero si al final me lo dicen que es una gravilla que es estéril que no sirve para nada pues pongo otra gravilla hay 40.000 gravillas la volcánica la espomicela hay de todo que se pueden utilizar agregando luego un poquito de arcilla si quieres si la planta lo requiere claro porque no todas las plantas requieren arcilla hay plantas que no les gusta de los terrenos arcillosos y sin embargo todas las plantas en la calama todas no lo entiendo es que no lo entiendo cada planta tiene una necesidad de sustrato y de el pH de las plantas de las plantas el pH necesita un pH de terreno más o menos según qué planta pues necesitan un pH y ese pH hay que buscárselo en el sustrato y en el agua pH neutro pH ácido que hay plantas que necesitan un pH ácido un ácido superior a otras pues plantamos una zalea una zalea pues requiere un pH de 5,5 5,5 6 7 serían neutro y un pH ya de 8 ya sería un pH ya muy duro un sustrato muy duro y muy arcalino y arcalino entonces si tenemos un pH más o menos de media entre 5,5 y 7 ahí se pueden criar casi todas las plantas pero luego claro si tenemos una zalea ponemos una zalea con un pH de 6,X 6,2 6,3 5,8 5 tenemos un terreno un sustrato ácido y la zalea va a florecer va a crecer va a estupendamente pero si solamente le aportamos arcilla ¿cómo le aportamos el pH a la arcilla? mezclando otros productos y otros y otros más ¿no? la cuestión es buscar un sustrato que te dé un pH más o menos hasta el neutro que es el 7 ahí se puede plantar cualquier planta en el neutro por tanto ¿por qué? en un terreno arcalino o una gravilla arcalina tenemos que poner una zalea se me ha muerto es que no tira es que no engorda es que no florece mi mi galán de no ser no florece mi milto no florece en fin mira el sustrato mira el pH mira el pH y busca infórmate qué pH requiere esa planta porque si no siempre tenemos problemas con las plantas por eso a cada planta hay que darle más más ácido que a otras es decir plantas ácidas plantas de flores de flor plantas muchas más aunque no sean de flor también son ácidas también requieren sustratos ácidos más ácido un poquito pues un sustrato busca un sustrato con gravillas cualquiera gravillas hay muchas ya he dicho hay cientos de gravillas baratísimas incluso gravillas del campo tierra cribada y coger las gravillas de de un árido de gravillas de grano el que tú quieras del 1 de 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 0,5 de 1,5 el volumen del grano que tú quieras que más te guste o según la planta si una planta grande una gravilla un poquillo más pero cualquier gravilla es buenísima luego le aportas el pH se le aporta luego con el agua el agua que el agua también es importantísima es lo más importante para las plantas pues una una agua que le quite la que no tenga cal si viene de las redes tiene que tener un descalcificador que limpie la cal y si el agua no tiene cal es perfecta para cualquier planta también y tiene un pH pues yo tengo la mía tiene un pH de 6,8 el agua que yo utilizo simplemente con un descalcificador es decir que es un agua perfecta estupenda y luego el sustrato cualquier gravilla aportándole un poco de de acidez con turba con la turba le podemos podemos llegar hasta un pH de 7 y podemos si aumentamos un poquito más de 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 sustrato de 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 turbas sustratos de plantación hay muy 600 de miles de de sustratos para las plantas pero buscamos aquella que incluso ya vienen preparados ya vienen preparados sustratos ya con un pH ya neutro o por debajo del neutro que sería para plantas de flor por ejemplo ya vienen preparados si esto se lo añadimos un sustrato que ya viene preparado con un pH más o menos equivalente a neutro que no se pase del neutro para arriba porque eso ya es para plantas especiales que lo aguantan y que es la alcalinidad pero si necesitan pues se le necesitan acidez pues se le añade acidez eso se hace con los sustratos se hace la mezcla y luego se comprueba el acidez que tiene si es alcalino o es o es ácido el sustrato y miramos más o menos el grado de acidez que tiene y de alcalinidad que tiene y entonces cuando hacemos un sustrato bueno y si nos vamos a buscar un sustrato neutro y el agua también el neutro sobre sobre el 6,5-7 de pH ahí podemos poner todas las plantas que queramos que queremos que una como he dicho antes una zalea necesita más o plantas de flores algunas que necesitan mucho más acidez añadimos un poquito más de sustrato de sustrato de plantación o turbasol o que sea para añadir más acidez y ya tenemos un sustrato pues estupendo para todas las plantas siempre y cuando que no pasemos el 7% del pH que sería ya para plantas duras son terrenos duros pero un pH de 7 que es neutro se pueden por cualquier planta y productos algunos productos de los que nos venden no dan ese pH ni 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 muerto ni muerto nos dan ese pH si no les añadimos productos para buscar eso encima de que nos que nos han costado un ojo de la cara todos los sustratos luego tenemos que añadir añadirle para conseguir el pH y al mismo tiempo para conseguir nutrientes para la planta bueno cada cual lo hace como quiera yo no estoy yo no digo como lo tenéis que hacer porque yo tampoco es que no soy experto honesto tampoco tengo muy poco pero yo digo lo que hago yo y como lo hago yo y estoy muy contento con mis árboles con los árboles que tengo todos crecen estupendamente y se desarrollan pues encantado de la vida pues entonces ¿por qué me tengo yo que gastar una fortuna en sustrato? si yo necesitaría cuatro toneladas de sustrato para plantar para todos los bonsais que tengo y todos los proyectos macetas grandes bueno necesitaría una barbaridad en la ruina claro y la gente dice yo no puedo hacer bonsai es que yo no tengo para hacer bonsai hay que ser rico casi no hombre por Dios bonsai se hace con cero euros a ver ¿cómo estamos de tiempo? bueno a ver muy bien vale pues entonces aquí lo vamos a dejar ya y voy a retirar un poquito la esto para que se vea entero más o menos bueno si tengo que hacer un retorquito ahora pues se lo haré también pero voy a retirar un poquito la la cámara y ahí lo tenemos y podemos decir casi 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 bueno casi tengo pues el árbol perfecto el árbol perfecto para mí para mí el árbol que quiero este es el